Estamos en comunicación con Claudio Lozano, economista, quien fue director del Banco Nación, presidente de Unidad Popular y coordinador del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas. Claudio, te agradecemos muchísimo este contacto con Giramundo Televisión de Mendoza. Oh, bueno, gracias a ustedes por convocarme. Gracias. Bueno, Claudio, queríamos conversar un poquito con vos, hacer algunos análisis sobre un informe que realizaste titulado Un genocidio social planificado, donde aportás algunas discusiones muy interesantes a partir de los porcentajes de pobreza e indigencia en los primeros meses de este gobierno. Y bueno, en este sentido preguntarte qué impacto estuvo la puesta en marcha del programa de gobierno que se expresó, como vos bien dijiste, en el decreto de necesidad de urgencia 7023, conocido como bases para la reconstrucción de la economía argentina. Bueno, toda la primera etapa del gobierno de Millet combina, en primer lugar, una devaluación muy fuerte, es un salto cambiario del 118%. Junto con esto, se da una, a partir del decreto 7023, también de diciembre del año pasado, se produce una desregulación general del sistema de precios, que implica además el final de la ley de alquileres, el final de todos los programas de precios justos, cuidados, etc., implica la derogación de la ley de abastecimientos, la derogación de la ley de góndolas, la existencia de cupos para que la pequeña y media empresa pudieran colocar sus productos en las góndolas de los supermercados. Digo, todo un conjunto de leyes que permiten que los mercados que tienen en la Argentina una característica, que son mercados controlados por muy pocas empresas, produjeran un salto en materia de precios asociado al salto cambiario absolutamente libre y sin control de ninguna naturaleza. Esto implicó también, por ejemplo, el salto brutal en el caso de las prepagas, digamos. Y estamos hablando, por lo tanto, de una realidad que afectó a millones de argentinos, a lo cual hay que agregar lo que comienza a ser el proceso de ajuste del gasto público, expresado en términos tanto de despidos como de retroceso de los niveles de ingreso de los trabajadores del Estado, digamos, y todo el proceso que implica, digamos, el ajuste sobre las jubilaciones, la caída o directamente la interrupción de la obra pública, y también todo lo que es el tema de los tarifazos, que eso, en realidad, es resultante de todo el proceso de cambio en el esquema de subsidios que realiza la política económica y que también está autorizado esto por parte del decreto 70-20. Por lo tanto, el salto cambiario de regulación de los precios tarifazos y despidos dan como resultado una caída general de los ingresos de la población. Esa caída de los ingresos produce un derrumbe en el mercado interno. El derrumbe en el mercado interno implica la desaceleración y la caída de las ventas de manera muy pronunciada, que se sigue produciendo hasta hoy, o sea, seguimos teniendo en el primer semestre, las ventas cayeron aproximadamente un 7% respecto al mismo semestre del año pasado, y esto obviamente se hace mucho más profundo para el caso de las pequeñas y medianas empresas con sus caídas un poquito mayores. En consecuencia, esa caída de las ventas produce caída de la actividad económica en la gran mayoría de los sectores, caída del 14-15% en industria, del 20% o del 30% en el sector de la construcción, y a esto da como resultado el aumento en los niveles de desempleo, también la interrupción de todo el sistema de changas que de alguna manera venía realizando la gente, todo lo que es la pérdida de lo que es la salida del autoempleo o del cuentapropismo, que en alguna medida en la Argentina ha sido refugio de mucha gente expulsada del sistema formal, todo esto es lo que produce un impacto muy fuerte, nunca visto en la experiencia histórica última de la Argentina, por la magnitud y el corto tiempo en que se da. Y desde que asume mi ley hasta los datos finales que tenemos, que en realidad desde el primer trimestre del 2024, todavía luego la cosa se siguió seguramente agravando, lo que tenemos es que hay 8 millones de pobres más que los que había, pero además que 5 millones de esos 8 son indígenas, es decir, están por debajo de la línea del arco. Estamos hablando de 27 millones de argentinos y argentinas o de habitantes en la Argentina que están bajo la línea de pobreza y 10 millones que están en situación de indigencia. Con lo cual se está dando un doble fenómeno. Por un lado un empobrecimiento generalizado de la población que incorpora bajo la línea de pobreza sectores importantes de las clases medias urbanas y junto con esto una pauperización de los pobres porque los pobres son cada vez más pobres. Cuando uno mira, por ejemplo, en el caso de los niños y niñas y adolescentes, estamos hablando de 70% de la población menor a 18 años en situación de pobreza, 30% en situación de indigencia. si uno compara con la situación que tenías a finales del gobierno anterior respecto a la situación actual, hay un aumento de 2 millones de chicos que están en situación de pobreza, pero casualmente también lo que pasa es que hay un aumento de 2 millones de pibes indigentes. Es decir, se da con toda claridad el proceso donde la pobreza y la indigencia crecen de manera similar, o sea, todo nuevo pobre pasa a ser rápidamente indigente en la Argentina. Hay una aceleración brutal como resultado de la política de lo que es el tema del hambre en nuestro país. El dato también que me parece significativo agregar es que hoy el 45% de quienes trabajan, no de quienes no trabajan, de quienes trabajan, no de los que están desocupados y quienes están ocupados, es pobre. El 45% de quienes trabajan. E incluso si uno toma aquel espacio de los trabajadores que están en mejor situación, que son los trabajadores formales, los que están en blanco registrados, el 33% de esos trabajadores están en situación de pobreza y el 13% en situación de indigencia. Por lo tanto, ese es el cuadro resultante en términos sociales que obviamente también tiene una distribución geográfica concreta. La zona más castigada es el nordeste, fundamentalmente Chaco es la que tiene los mayores de pobreza, el 72% de la población, Formosa está en torno al 70%. Después tenés todo lo que sería la zona centro, que tiene niveles que están más en línea con el promedio general entre el 55% y el 58% de la población en situación de pobreza y por debajo de eso está la Patagonia que siempre ha tenido niveles de pobreza menores pero que igual muestra niveles de crecimiento muy importantes desde los niveles de pobreza y diligencia. Ese es el cuadro general que por otra parte como ocurre a partir de políticas que se toman a sabiendas de que efectivamente van a producir estos efectos a nadie que tenga alguna idea de cómo funciona la economía argentina se le puede escapar el hecho de que la combinación entre una devaluación del 118% un ajuste brutal del gasto público y la desregulación del sistema de precios no iba a producir el efecto que produjo por eso es que hablo de un genocidio social planificado que no es que ocurre porque se tomaron medidas anárquicas aisladas de cualquier concepción o estrategia que hay una estrategia concreta en donde es sabido que esto iba a producir lo que produjo de hecho por otro lado no por casualidad el propio presidente y el discurso general que se pretende instalar de manera mentirosa obviamente cada vez esa mentira tiene patas más cortas es el tema de que bueno estamos sufriendo para que luego venga un mañana venduloso mañana que por cierto nunca llegará pero lo cierto es que eso es lo que intentan instalar tomando el caso de la región de Puyo es la que menos pobreza tiene a pesar de que también ha tenido incrementos sustantivos está en torno al 53% o sea tiene menos que las barbaridades que acabo de mencionar de las regiones anteriores pero por cierto no está ajena al proceso de crecimiento que se ha vivido en todo el país bien bien Claudia un poco pensábamos todos estos datos de la mano un poco de lo que está en agenda hoy en día mencionabas el tema de las niñeces UNICEF hace poco relevó datos de que más de un millón de niños y niñas se acuestan a dormir sin cenar y por otro lado el reciente veto presidencial a lo que el Senado aprobó de la reforma jubilatoria por ahí pedirte una opinión en relación a esto recordemos que el INDEC está registrando dos millones de pibes en situación de indigencia en el primer trimestre del 2024 o sea el doble del millón que menciona UNICEF y efectivamente del mismo modo que el 45% de los que trabajan son pobres lo que también muestra la estadística del INDEC es que el 28% de los jubilados están en situación de pobreza y esto lo vinculo a lo que mencionás respecto a la discusión que se dio en diputados y senadores para plantear una movilidad jubilatoria distinta que por otro lado no agrega demasiado o sea estamos hablando de que van a tener un incremento del haber mínimo de 14.000 pesos o sea no es que está produciendo un cambio significativo en la situación de los jubilados por cierto siempre vienen bien en la situación desastrosa en la que se encuentran pero lo digo en el sentido de que la decisión del gobierno de salir a plantear el veto de algo tan ínfimo revela digamos la absoluta decisión de llevar adelante una política de esta naturaleza y no alterarla por absolutamente nada hay argumentos mentirosos como ser el hecho de que esto va a generar una deuda de 370.000 millones de pesos que va a representar el 62% del producto en realidad el costo fiscal que tiene esta medida que está planteando el parlamento es apenas el 0,44% del producto cualquier cosa hice con los datos el presidente de la nación haciendo abuso decir cosas que no tienen ni pie ni cabeza y obviamente ese costo es el costo también que tuvo el paquete fiscal que sacó el gobierno hace más de un mes un paquete fiscal que desgrabó y prácticamente eliminó al impuesto a los bienes personales es decir aquel que en todo caso debería agravar a las grandes fortunas de la Argentina el costo de ese paquete fiscal es perder recursos por aproximadamente 0,4% 0,5% o sea que si no hubiese hecho esto tendría los recursos para pagar lo que la movilidad jubilatoria planteada por el parlamento está haciendo y además esta desesperación que tiene frente a una medida de esta naturaleza tiene que ver con que el programa económico está metido en un problema que es si yo tengo un derrumbe tan importante de la actividad económica ese derrumbe inmediatamente repercute en una caída de la recaudación y la caída de la recaudación lo obliga siempre a seguir ajustando el gasto y consecuentemente no puede acertar ninguna suba del mismo pero a la vez cuando ajusta el gasto vuelve a caer la actividad económica y al caer la actividad económica vuelve a caer la recaudación y por lo tanto tiene que volver a ajustar el gasto esa es la situación en la que se encuentra digamos la política oficial y lo más grave te diría es que es como que estamos en una encerrona trágica porque por un lado está la política de Millet que apunta a un proceso de dolarización y por otro lado hay ciertas fracciones del poder económico en la Argentina que están planteando junto con el Fondo Monetario Internacional una suerte de retorno a una devaluación suba de tarifas suba de tasas de interés lo que sería un nuevo ajuste inflacionario es decir mi ley está digamos aferrado a mantener a profundizar la dolarización para que la tasa de inflación del 4% se mantenga y no venga de vuelta otro salto cambiario y del otro lado hay una demanda de salto cambiario y por supuesto por lo tanto de mayor tasa de inflación y por supuesto de mayor deterioro de número adquisitivo lo más complejo de lo que estamos viviendo es que el debate se está dando entre opciones que ninguna de ellas le permite tener a los argentinos una perspectiva de futuro que nos saje de esta situación y eso es lo que hay que tratar de poder generar digamos se necesita un encuentro de las fuerzas políticas y sociales que tienen por objeto tratar de construir un mañana mejor que tenga por destino hacer lo que no hizo ni el gobierno anterior ni está haciendo este que es un programa popular antiinflacionario una estrategia de control de devolución de los precios en un contexto de recomposición de los ingresos y de relanzamiento de la actividad económica bien Claudio en relación a esto y un poco pensando en este debate que se viene o en pensar alternativas fue interesante escucharte hace un tiempo en una entrevista que brindaste en una radio muy escuchada de Buenos Aires hablando justamente de la inflación y dejar un poco quizás del lado la parte técnica de lo que significa la inflación y mencionabas a esta como una disputa del reparto del ingreso y por ahí hablabas de tener la responsabilidad justamente de ir hacia una perspectiva política nueva que acabas de mencionarla un poco sacando de lado decías las políticas de restribución solamente pensando en los salarios pero lo que me pareció muy interesante era poder dar una discusión en cuanto al tema del endeudamiento y poder mostrar la trama que existe entre el endeudamiento y el poder económico mira si hay alguna deuda pendiente de la democracia argentina y que en alguna medida es como el huevo de la serpiente que ha hecho que se la ha ido corrompiendo de a poco y ha generado este cuadro de situación donde estamos con un gobierno que prácticamente ya no respeta los patrones que se abrieron a partir de la institucionalidad democrática es un gobierno que ya ni siquiera es negacionista es un gobierno que reivindica la dictadura militar por eso aparecen las visitas a los genocidas por eso tenemos el tipo de planteos o de discursos que están formulados es un gobierno que no habla del mercado porque el mercado genere competencias al revés el gobierno reivindica el mercado porque concentra y por lo tanto para el gobierno el progreso es la concentración cuando en realidad la concentración en grupos empresarios o en grandes corporaciones en realidad es la contrapartida de la desigualdad contra más concentración hay eso se profundiza en la desigualdad en materia de ingresos en el país para el gobierno la concentración es el objetivo de la estrategia que lleva adelante y por último además este gobierno tiene un componente digamos anarquista así lo dicen y en realidad el componente anarco que es muy singular en el caso de Billet porque lo hace distinto a buena parte de la ultraderecha mundial que es que en realidad como él mismo lo dijo él viene a destruir el Estado y en realidad lo que hay por detrás de la idea de lo anarco es una estrategia de disolución nacional o sea acá hay una idea de una Argentina que pueda balcanizarse en diferentes paraísos extractivos el paraíso extractivo del mitio en el norte de la soca en el centro de la república en los hidrocarburos en el sur la apertura del continente antártico a las potencias la mega minería a lo largo de la comunidad de los Andes esa es la idea de Argentina que hay y en realidad por eso es que creo que no hay que asumir como un dato que tenga alguna perspectiva de realidad el planteo este de que estamos en un momento de sufrimiento para luego pasarla mejor acá si nosotros no quebramos estas políticas es muy difícil pensar la posibilidad de armar una legislativa diferente por eso es muy importante la configuración de digamos de espacios multisectoriales y plurales en los partidarios que de alguna manera vayan con claridad sobre para frenar este tipo de políticas en este sentido la campaña que venimos desarrollando para anular el decreto de necesidad y de urgencia 7023 para garantizar un millón de firmas que permitan que obliguen a que los diputados efectivamente rechacen ya lo rechazó el senado porque diputados aún no lo han hecho y también para presionar la corte para penetrar la inconstitucionalidad esto es algo que pegaría en la línea de flotación de este gobierno este tipo de planteos me parece que son centrales en línea con tratar de frenar digamos el proceso que de alguna manera estamos viviendo y en ese sentido lo interesante es entender que más allá de Milet lo que está por detrás y es lo que tiene pendiente la democracia argentina es que nunca se discutió el bloque de un poder que se configuró en torno a la deuda y que son digamos y de hecho en el gabinete de Tiberi está por un lado el capital financiero expresado por Caputo con grupos importantes de la actividad económica de la Argentina como Techi como Panamerican Energy como el grupo América el grupo Ormequiano que ocupan lugares centrales en el gabinete o sea la jefatura del gabinete la Secretaría de Energía el Ministerio del Trabajo digamos tienen una parte sustantiva del poder institucional y al mismo tiempo el Ministerio de Economía la Secretaría de Finanzas el Banco Central es esa confluencia entre el capital financiero y los principales grupos locales es la trama del poder que se consolidó en torno al endeudamiento y que ha ido generando una lógica de funcionamiento de estos capitales que tiene algunas características que son las que de alguna manera vienen marcando el paso de la Argentina de los últimos 50 años y de la decadencia de nuestro país y de las dificultades que incluso los gobiernos populares han tenido porque estos sectores han seguido insistiendo con estas restricciones a partir del poder económico e institucional que tienen poniéndole límites permanentemente a los intentos populares que se llevaron adelante y la lógica de funcionamiento es endeudar acumular financieramente no invertir en términos productivos fugar al exterior la Argentina tiene prácticamente un producto bruto entero en términos de fuga de capitales es como si hubiera una economía entera afuera ¿no? en términos de divisas y es prácticamente el equivalente al nivel de deuda que tenemos nosotros entonces endeudamiento acumulación financiera desinversión productiva fuga de capitales de mata de subsidios para los principales para mantener posiciones dominantes los principales subsidios que el Estado entrega no los entrega a los sectores populares los entrega a los capitales más concentrados y al mismo tiempo resistir cualquier intento de fijar impuestos que puedan grabar a los sectores que mayor capacidad económica tienen por eso mi ley es la expresión y el paradigma de lo que ellos necesitan cuando dice son los héroes los que fugan y al mismo tiempo el Estado es una asociación invícita porque quiere cobrar impuestos a los que más capacidad económica tienen cuando todo el mundo está discutiendo en el marco del desastre que es la fase actual del capitalismo en términos de desigualdad todo el mundo está discutiendo un impuesto mínimo a las multinacionales se está discutiendo el impuesto a las plataformas digitales se está discutiendo el tema del impuesto a los mega millonarios digo todo esto es debate permanente en el mundo central Europa ya puso en marcha el impuesto mínimo a las transnacionales de manera tal de que las transnacionales no especulen mostrando sus ganancias en los países donde hay menos presión impositiva hay una mínima que cobran todos y están discutiendo el impuesto digamos a las grandes fortunas el impuesto a las plataformas digitales digo todo el mundo es otra cosa acá en Argentina estamos en un absurdo en donde discutimos para atrás excelente Claudio la verdad que clarísimo bueno era un poco lo que queríamos conversar con vos no sé si hay algo para agregar pero más que agradecer desde Giro Mundo TV por este contacto y por toda tu reflexión y análisis que nos has compartido sobre la situación que estamos transitando no, no al contrario gracias por convocar justo conversar con ustedes gracias por ver el video 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 gracias por ver el video